Buenas, Skylander Swap Force introdujo a la Swap Force, pero aparte de eso también introdujo a 16 nuevos cores, es decir, 16 nuevos Skylanders base, de los típicos, los pequeñajos que conocemos de siempre. El caso es que el día de hoy voy a estar haciendo un top de todos estos, así que bueno, sin más dilación empecemos desde el que menos me gusta hasta el que más me gusta. Sí, Zulu honestamente no me gusta, no me ha gustado, no me gusta nada y en general es un Skylander el cual detesto, sobre todo por su diseño, pero la verdad es que tampoco me atraiga demasiado en cuanto a sus habilidades. El caso es que es eso, a mí Zulu no me gusta para nada, es una cosa muy personal y por eso está en la última posición. Con otro diseño que es que duela a la vista tenemos en la siguiente posición a Ripta y tiene Skylander el cual ya he mencionado que me decepcionó mucho y al día de hoy me sigue decepcionando cada vez que juego con él. Honestamente no hay demasiado, no tengo mejor dicho, demasiado que decir en cuanto a Riptide, simplemente que no me gusta para nada. Puede que sea bastante fuerte y entretenida de usar, pero honestamente siento que Punk Shock es un copia y pega de Zap, que no tenían demasiadas ideas y pensó, oye, dijeron de poner un Zap pero con ballesta. El caso es que es eso, esta me gusta un poquito más que los dos anteriores más que nada porque su diseño es decente. Mientras que la mayoría de gente odia Slowbertud porque es una especie de copia de Bash, yo lo odio porque no me gusta nada en cuanto a personalidad. Y sobre todo, una vez más, diseño. Me parece que es muy poco original, más que que sea una copia de Bash, que es literalmente un dinosaurio con unos pocos pinchos más. La verdad es que eso me parece muy vago por parte de Toys for Pop, de hacer, o mejor dicho, Vicarious Visions, de hacer este Skylander así, tal como es. Pero bueno, el caso es que me gusta más que los anteriores porque honestamente parece ser bastante fuerte. Me da bastante pena tener que poner a Doom Book tan abajo en la lista. Pero es que tristemente, a pesar de que su concepto es muy original, siendo un bicho bola que literalmente ataca con mierda mágica, la verdad es que no es que sea débil. Es que es inútil, prácticamente no sirve para matar enemigos en el campo de batalla. Y es que es eso, es demasiado débil para la buena idea que tenía. Anteriormente con Slowbertud hemos mencionado su diseño simple. Pues bueno, con Frayno me pasa algo similar. Honestamente tengo la sensación que han cogido a un motorista estereotípico y lo han fusionado con un rinoceronte de fuego. Que si bien no está del todo mal y es bastante más original que Slowbertud, me parece que tenía muchísimo más potencial lo que era el concepto o la idea de un rinoceronte motorista de fuego. Podrían haber hecho una cosa demasiado chula y acabaron haciendo a Frayno, que honestamente está ok, está muy meh. Honestamente siento que la única razón por la cual la gente recuerda a Scratch, incluso se le gusta a Scratch, es porque es muy única con el tema de todo el dinero y cómo lo maneja este Skylander. Pero aparte de eso es que no tiene nada demasiado destacable, no es demasiado fuerte, su diseño es bastante típico de un Skylander de aire y en general no me parece una muy buena Skylander. Pero me parece una Skylander meh o que ya secas, al igual que Frayno. Yendo ahora ya con Skylanders que me gustan bastante o que me gustan a secas, tenemos a Rollerbrown. Un Skylander que parece muy rápido a primera vista y que no lo es tanto, pero que bueno, en general es una grandísima Skylander porque es muy fuerte y su diseño honestamente mola muchísimo. La verdad es que siento que Smolderdash es la versión más débil y más simple en general de Blast Zone, por lo menos en diseño. Como no la tengo no puedo hablar demasiado de gameplay a pesar de que sí que he visto algo pero no la he probado, que eso es la prueba definitiva. El caso es que aunque no la he probado siento que tampoco es que destaque demasiadas habilidades y que por lo menos eso, en diseño es un copia y pega muy bestia de Blast Zone. Pero a pesar de todo esto me parece una muy buena Skylander y por eso está en la parte de Skylanders que tengo una opinión positiva de ellos de este top. Gameplay, concepto e idea muy únicos hacen que Windup sea un Skylander que se posicione bastante alto en el top porque honestamente me parece demasiado distinto a cualquier otro Skylander que existe. No solamente por su diseño sino como he dicho por sus mecánicas. Pero si no lo sabéis Windup tiene una especie de medidor de energía al cual si se le acaba pues tiene que descansar. Es demasiado único, ya lo hablé en su día en el top de Skylanders únicos pero es eso, Windup es muy especial y por eso está tan arriba en el top. A pesar de que no me gusta como hicieron a Enigma en el sentido que es el típico encapuchado, tengo la sensación de que con Star Cry el tema de estar encapuchado y ser como misterioso lo llevaron mucho mejor a pesar de que es antes de que Enigma. Pero bueno, el caso es que me parece que Star Strike tiene un diseño majestuoso. Entrando en el top 5 de mis Skylanders cores de Soft Force favoritos tenemos a Scorb. Uno del que he hablado muchísimo en el canal ya que encuentro que está muy infravalorado y se merece muchísima más atención. Es muy muy especial el tema de que lances las bolas y exploten con el tiempo. Es difícil de explicar si no habéis jugado con él pero el caso es que Scorpio es un Skylander increíble. La razón por la cual Skylanders como Zook o Gilgrunt me encantan es que pueden atacar desde muy lejos. Y adivinad que Kaundaun lo puede hacer también. Sus misiles llegan absurdamente a muchísima distancia. La bomba que lanza que su cabeza también llega muy lejos. En general es un Skylander que está hecho para atacar desde la otra punta de la pantalla. Y eso a mí me encanta. Entrando en el top 3 tenemos a Popthorn. Un Skylander que no os dejéis engañar por su apariencia. Es una máquina de destrucción masiva. Misiles teleirigidos que destruyen los enemigos en instantes. ¿Qué más se puede pedir? En unos primeros instantes quería poner a Grim Reaper en la primera posición. Pero el caso es que no lo tengo. Y solamente ponerlo en el post número 1 porque su diseño me flipa lo he visto bastante injusto. Incluso pues para mí que a veces hago tops un poco absurdos. El caso es que es eso. Grim Reaper está tan arriba por una simple razón. Su diseño me parece demasiado bien ejecutado. Y en la primera posición como el mejor core de Swap Force en mi opinión está Bumble Blast. Hay básicamente dos razones para las cuales está aquí. La primera, si Popthorn no es una máquina de destrucción masiva, Bumble Blast literalmente es una triple bomba nuclear. Esta máquina masiva de ultradestrucción de continentes puede literalmente pulminarse a cualquier cosa. Sea un Skylander de modo PvP, sea Kaos, sea Kaosandra, cualquier cosa. De verdad que es demasiado potente. Y su segundo cosa a la cual la cesta en el top 1 son los soniditos que hace. Dios mío que satisfactorios son esas cosas. Antes de despedirme quiero decir una cosa importante. Sobre todo para los que no estáis en Discord. Y es que se van a acabar los vídeos diarios. Para siempre básicamente. A partir de ahora haré uno vídeo cada tres días más o menos. Y en un tiempo a lo mejor uno a la semana o uno cada dos semanas. Esto es debido a que simplemente no me veo con las ganas o la motivación o el tiempo de hacer un vídeo por día. Porque realmente a veces destoza un poco. El caso es que es eso. Espero que lo entendáis. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y pues nada. Chao. Señor, mi jefe. De momento he conseguido a dos de ellos. Pero creo que dentro de poco podré tener hasta muchos más. Ja, 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 ja. Todo está yendo según lo planeado. Muy bien, ese cubano. Y ya estáis. Sonido. En seconds.